Los tiempos han cambiado, ya ahora es mayor la integración con Estados Unidos, con Canadá a partir de que se firmó el tratado, se llevó a cabo esta integración cada vez más importante. Entonces, es una relación muy consolidada, lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía, que esa integración no signifique sumisión y afortunadamente el presidente Biden así me lo ha expresado más de una vez, que la relación se tiene que dar en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía. Por eso le he llegado a decir que, a diferencia de la frase atribuida a Porfirio Díaz, yo sostengo que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Ahora que hay esta diferencia por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema, de manera muy respetuosa. Primero, quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea buena la relación, que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre, libre, soberano y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México. Sin embargo, nada de eso se equipara con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo. Para decirlo de manera sencilla, México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen. Eso no tiene, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga, es como el querer conciliar principios, eso no se puede. Ya la van a ver en su momento, ya la van a ver en su momento, pero bueno, ya se envió el presidente Biden. ¿Saben qué dice la carta? ¿Quieren un adelanto? De que no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones del presidente Biden, de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad y que vamos a buscar siempre una buena vecindad.